Y este tema de seguro le puede interesar muchísimo a las personas que estén comprendidas en esta situación, hablamos de parejas infértiles ahora con el doctor Giovanni Casafranca Mendoza de la clínica Procrear. Doctor Casafranca, gracias por venir. Buenos días. ¿Cuándo es el momento para consultar por vez primera cuando uno potencialmente puede ser una pareja infértil? Bueno, hay dos grupos importantes de pacientes que van a consultar. Lo ideal es que aquella pareja que quiere preparar su embarazo y quiere ver en qué condiciones se encuentra tanto la mujer como la pareja. Desgraciadamente la gran mayoría de parejas son aquellas que ya tienen un problema de infertilidad. ¿Cuándo hablamos de infertilidad? Cuando una pareja tiene relaciones sexuales sin cuidarse en el lapso de un año y no ha conseguido el embarazo, tomando en cuenta que aproximadamente el 85% de parejas logra el embarazo en el lapso de ese tiempo. Entonces si tenemos una pareja que no consigue el embarazo en el lapso de un año, ya tiene que consultar. Más aún, si es una mujer que tiene más de 35 años, se habla que ese lapso tiene que ser reducido a 6 meses nada más. Y en el caso de las mujeres, ¿qué causas convergen en la infertilidad? Bueno, hay básicamente tres causas principales en la mujer. Una alteración a nivel de las trompas, que es prácticamente la principal, que es el factor tubárico, u obstrucción de trompas. Ya sea artificial, aquella mujer que alguna vez se ha hecho una ligadura de trompas y que de repente tiene un nuevo compromiso o por algún motivo personal quiere volver a conseguir embarazo. O aquella mujer que por algún tipo de enfermedad, diga sea inflamaciones pélvicas, por ejemplo, tuvo que tener las trompas obstruidas. La otra causa importante de infertilidad es una enfermedad que muchas veces es subdiagnosticada, que se llama endometriosis, que es un cuadro inflamatorio que se da a nivel pélvico que altera no solamente las trompas, sino toda la cavidad, inclusive la calidad de la ovulación. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso del varón, la mala calidad espermática, ya sea por problemas genéticos, ya sea por infecciones, prostatitis, por ejemplo, ya sea por factores tóxicos o medicinas. Muchas veces varones que están trabajando expuestos a químicos o algún tipo de sustancias como la pólvora pueden afectar la calidad espermática. Sobre todo aquellos caballeros que trabajan sentados mucho tiempo, motociclistas, mensajeros, choferes, los testículos a estar muy cerca del cuerpo aumenta la temperatura corporal que altera la calidad espermática. Ah, mire, qué interesante. Y volviendo a las mujeres, ¿cómo se hace la evaluación en el tema de la infertilidad? Bueno, toda mujer antes de iniciar un tratamiento de fertilidad, lo más importante es saber el diagnóstico, saber qué problema o problemas hay. La infertilidad puede ser un problema tanto de la mujer como del varón y poder más de una causa asociada. Entonces primero se le hace pues un chequeo ginecológico para ver pues cómo se encuentra anatómicamente el cuello del útero, ovario, su útero. Fuera de eso, luego la paciente tiene que hacer una serie de estudios para ver órgano por órgano dónde se encuentra el problema. Evaluar los ovarios, por ejemplo, con una reserva ovárica. Tenemos que ver con una ecografía transvaginal la integridad del útero o de los ovarios. Hay una prueba que se llama la histerosonografía donde me permite ver la cavidad uterina, si es que hay miomas, adherencias o un tipo de cicatriz dentro de él. ¿Y los hombres? En el caso del varón, el examen básico es el espermatograma. Nosotros realizamos lo que es el espermatograma computarizado que me da un acercamiento más exacto de la cantidad, la forma y la movilidad. No solamente es que el varón tenga una cantidad adecuada de espermatozoides, sino que ellos se muevan bien y que tengan pues formas adecuadas. Tenemos que hacer un cultivo seminal porque las infecciones también pueden afectar la calidad de espermatozoides. La prueba que se llama la fragmentación de ADN, donde se ve de forma más profunda, a veces el ADN que es el núcleo del espermatozoide está roto o está fragmentado, que todos los varones lo tienen pero en un porcentaje menor del 30%. Cuando esto se da más allá de esa cantidad también puede afectar pues la calidad espermática, ¿no? Y digamos, cuando se asume o se diagnostica en una primera oportunidad que se es pareja infértil, ¿puede esta pareja llegar a tener hijos? Claro, en la gran mayoría de casos sí. Mucho depende del caso, mucho depende del diagnóstico que tenga el varón o la mujer, mucho depende del tiempo de infertilidad que se tenga, ¿no? Es diferente aquella mujer que nunca se ha embarazado, que es lo que se llama infertilidad primaria, que aquella mujer que tiene una infertilidad secundaria, o sea, se embarazó alguna vez y después por algún motivo no puede conseguir el embarazo. Mucho depende del diagnóstico, mucho depende de la técnica que se va a emplear. Quisiéramos pues que sea una técnica 100% efectiva, sabemos que no lo es, pero justamente los tratamientos de reproducción asistida ayudan a mejorar estos porcentajes y a veces tenemos éxitos de hasta el 80-90%, ¿no? Bien, alguna consulta adicional de nuestro público ya la pueden hacer directamente a la clínica Procrear al 242-9000 y también hay una web procrear.com.pe. Gracias, doctor Casafrán. Gracias. Todos podemos alcanzar la felicidad. Tengo un bebé hermoso, me siento una mujer completa. El motivo de mi vida, de mi esposo y mía y de toda la familia. Haber cumplido el sueño de ser madre. Con los mejores especialistas y la más avanzada tecnología. Clínica de fertilidad. Procrear.